Si te quedan hasta, vente motor mamita, y muévelo pa' los pibes, dale nena arranca, y mandale marcha atrás. Eso, y para toda la vacancia, la casaca. Prende el motor mamita, y muévelo pa' los pibes, dale nena arranca, y mandale marcha atrás. Dale, move, los pibes te quieren mover, dale, move, los pibes te quieren mover. Y como le cantamos con los pibes y las pibas, mueve, 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 mueve ese motor, y arranca pa' un pelo que esta noche pago yo. Y mueve, 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 mueve ese motor, y arranca pa' un pelo que esta noche pago yo. Eso, y para toda la vacancia, la casaca. Prende el motor mamita, y muévelo pa' los pibes, dale nena arranca, y mandale marcha atrás. Dale, mueve, 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 mueve ese motor, y arranca pa' un pelo que esta noche pago yo. Y mueve, 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 mueve ese motor, y arranca pa' un pelo que esta noche pago yo.